Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, el hedonismo convertido en pescadería. Buenos días Bea. Buenos días. Clase de náutica, para mis compañeros de profesión. Estamos en clase de maniobra y se levanta el profesor y dice, vamos a ver, vamos a ver, supongamos que estamos fondeados en un fondo de 15 metros, ¿usted cuánto fondeo echaría? Pues nada, multiplicaría por 3 la cantidad del fondo, multiplicaría por 3 la cadena y tal. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero imagínese usted que el viento arrecia, empieza a soplar cada vez más y el barco comienza a garrear, que ya sabéis que garrear es que el barco, que el ancla haga fun, 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 que se nos escape, ¿no? Y dice, pues nada, pues filamos un poquito más de cadena. Y dice, muy bien, muy bien, pero suponga usted que seguimos garreando, pues filamos más cadena. Pero sigue garreando porque el viento sopla fortísimo y sopla cada vez más. Y dice, pues yo sigo filando cadena. Pero el viento es huracanado, ya es imposible ya quedarse ahí. ¿Y usted qué hace? Pues filar más cadena. Y dice, ¿usted dónde saca tanta cadena? Y le dice al alumno del mismo sitio donde saca usted el viento. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Bueno, yo tuve una clase de meteorología una vez, el profesor nunca acertaba con el pronóstico del tiempo. Yo le dije, vamos a ver, si usted es cristiano, bien sabe usted que el tiempo, si usted cree en Dios, pues lo pone Dios. Aquí el tiempo, pues lo pone usted y va a hacer el tiempo que usted quiera. Viene siendo lo mismo, ¿no? Pero el mío es virídico, fue un caso real. Lo bueno es el profesor de meteorología. Es lo que tiene. Vamos allá, me ruta el pincho de Vurela. Tenemos Choquito de la Ría. Rapante. Oye, ¿qué pasa? Vea, no tienes el pequeño, ¿no, Chorbi? El Chorbi, voló el pequeñito. Ya lo vendiste, ya lo pusimos aquí. Bueno, estamos ya. Salmón al corte. Tenemos este charguito chiquitín que es 200-300, ¿no, Bea? Sí, no, sí, 200-300. Y nos vamos a un 500-700. Mira qué chulada de la Ría, ¿eh? Todo un guapo ahí que te cagas. Tenemos bacalao con etiqueta Scarei. Un día hablaremos sobre él, ¿vale? Hacerle propaganda ahí a los noruegos. Bacalao de Fiordo. Ayer, ¿qué peces es este? Era uno igual que este. Mero Cherna, mero gris. Dice que no es un mero, que sí es un mero. Mero hay, no sé decirte, pero como 50 especies. Y aquí manejamos el mero negro, el mero gris, el mero blanco, el mero rojo y el mero amarillo. Y el abade también, que es otro tipo de mero también, de la familia de los meros. Así que mirad que sí hay meros. Y tenéis mero entero y mero en lomos. ¿De acuerdo? Para el que quiera. Tenemos acería grande. Lubina ración. Por aquí, brecas. Besuguito. Nos acordamos siempre que para identificar el besugo vemos este lunarcito negro ahí. Ya no es mentira. Y mirad, eh, no sale, no sale, no es una pinturijilla. Vea, no le has hecho la pintadita, eh. Tenemos palometa roja en 400-600, ¿no? Sí. No, menos. Algo menos, son chiquitinas. Tenemos rape negro de aquí, de costa. El sarguito que decíamos antes, raya entera, ala de raya ya pelada. Huevas de merluja impresionantes. Lenguaditos. 600-800. Y me parece que hay uno que pesa un kilo en el medio. Rodavallo. Kilo, kilo y medio, ¿no? Sí, kilo y kilo y medio. ¿Qué pasa? ¿Estás apagado? ¿Qué pasa, tía? ¿Te ha dejado tu marido? Sí. Tenemos chinchito, tenemos... Tenemos... Tenemos cariocas y no tenemos... Y tenemos una showba espectacular. Me cago en bien. Impresionante. Preciosa. Esta showba es que lo flipas, ¿no? Lo flipas. Y tenemos centollita pequeña. La tenemos un montón, eh. La tengo en el agua. Vea que esta gente se va, que nos hemos pasado cerca de los cuatro minutos. Y a ver quién sube este vídeo, tía. Venga. Chao, pescao. Chao, pescao. Chao. Chao.